¡Hola Rebicholos! Hoy es mi último día de vacaciones Son las 11.55 Ya debería de estar dormida, pero no he hecho mi mochila No tengo idea de lo que me voy a llevar Pero ya lo que ya hice fue sacar mis cosas de mi mochila de la prepa Ya me dieron mi cuenta institucional Y ya tiene todo Entonces ya está todo listo La compu va a ser lo último que voy a meter Pero voy a ver si me voy a llevar ¿Qué cuadernos me voy a llevar más bien? Ya me hacía todo Y hace rato me puse a acomodar más o menos lo que me iba a llevar Y esenciales Voy a llevarme mi cartera Y aquí pues nomás voy a llevar mi dinero Traigo mis audífonos y todo Pero llevo Marcadores Los mismos de la prepa No pienso comprar nada Llevo un cuaderno de notas Literalmente llevo los mismos útiles de la prepa Solamente que ya les cambié la bolsita para sentirme diferente Pero ya llevo Plumas Las tijeras Los sacapuntas Márcate esto Todo Este Del año pasado Literalmente solamente me quedaron 10 colores de 24 que llevo Entonces Así va a quedar Ok Hice una bolsita de emergencias Que me quedó muy bien Aquí está Esta es mi bolsita de emergencias Todo lo que necesito Es O más bien les voy a hacer un ¿Qué hay en mi bolsita? ¿Qué hay en mi tac-tac para la universidad? Este En mi bolsita llevo perfume Llevo rímel Labial Un enchinador Este un lápiz de cejas Un corrector solo de emergencias Este labial está súper padre Ya me lo acabé Me lo dieron cuando cumplí 15 años Y literalmente Vean esto Ya me lo acabé Pero es buenísimo O sea Es Buenísimo Traigo mi polvo Traigo mi espejo Traigo todo Todo lo necesario Y también Le pensaba llevar Como siempre Un clip Para el pelo Y este caso Siempre lo llevo Colgado aquí así Espero que no me lo roben Tengo unos cuadernos Relativamente Nuevos Entonces Tal vez funcione La verdad Pensaba llevarme Un recopilador Pero En prepa O sea Al principio Me funcionaba todo bien Y ya Acomodaba yo todo Y me quedaba súper padre Pero cuando me empieza A dar flojera Se me empiezan A arrancar las hojas O sea No No se me da Entonces Tengo estos Que prácticamente Están nuevos O sea Entonces yo creo Que este es el que me voy a llevar Creo que nomás me falta Mi calculadora Mi Mi computadora En el cargador De la computadora Y creo que ya Mañana solamente tengo Dos materias Tengo precálculo E introducción a la ingeniería Creo Personalmente tengo dos Entonces Todo normal Entro a las 7 Salgo a las 11 La verdad es que Si me da miedo Les Confieso que si me da miedo Llegar Y no ser amigos Creo que todos Tenemos ese miedo Al entrar a la universidad Pero no sé En serio Yo les confieso que Si Si me da miedo Pero Pero pues ¿Qué se hace? O sea Ay Dios mío Es muy tarde No sé cómo lo voy a hacer Para despertarme mañana Pero les voy a grabar Un get ready Nerviosa Dormí What the fuck Pues algo así Que me quedo Ya son las 12 y media Ya me voy a dormir La hermana me gustó Pero así lo voy a dejar A la mañana siguiente A la mañana siguiente Mi horario De las dos clases que tenía Que eran de dos horas La primera llegó media hora tarde Y solamente tuvimos media hora de clase No sé Tengo una hora libre Y en la segunda Igual Estoy perdida No sé por dónde salir Pero Todo bien Todo bien hasta ahora Bueno Hice Dos amigas Una de ellas Es Swifty Entonces Ahí ganamos hoy Es lo único Ya voy por mi casita Son las 10 Y ahí por fin encontré la salida Ya estoy afuera Pero se suponía que Hoy salía a las 11 Son las 11 Son las 11 ¡Suscríbete! 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 ¡Bella! ¡Where the hell have you been, loca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De dónde? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues solo me faltó decirles que Pues la semana estuvo muy relax Literalmente casi no tuve clase Creo que lo único que tuve clase Fue física y lógica matemática Pero pues Pues estoy desacostumbrada Y está normal, tranquilo Me queda cerca, camino Y pues estoy A gusto Esta es mi impresión Ante la primera semana de la universidad Si les gustó el video síganme para que se vuelvan Rebecholos de corazón ¡Suscríbete al canal!